En la información de hoy, para fortalecer la educación secundaria y que los jóvenes puedan continuar con sus estudios de nivel bachillerato, la Secretaría de Educación de Tamaulipas proyecta la apertura de tres nuevos planteles en los municipios de Matamoros, Reynosa y Altamira, informó la Secretaría de Educación del Estado, Lucía Aime Castillo Pastor. Además, la Secretaría del Trabajo, Olga Sosa Ruiz, y los integrantes de la Asociación de Mujeres Profesionistas de Ciudad Victoria, acordaron fomentar más oportunidades laborales para las mujeres capitalinas, buscar equilibrio laboral y crear espacios libres de violencia. Y la Secretaría de Finanzas, Adriana Lozano Rodríguez, visitó las oficinas fiscales de Reynosa y Río Bravo para revisar los procesos en la atención a las y los contribuyentes que acuden a realizar el pago de sus impuestos.